Y para la familia Tamanis, ahí en Xalacapan, cumbia latino ¿En qué pensabas mujer? Cuando me engañabas Y tú te burlabas De todo mi querer ¿En qué pensabas mujer? Te di mi cariño Y así como un niño Me engañaste tú ¿En qué pensabas mujer? Tú eres la culpable Y ser tan miserable Esto me va a doler ¿Por qué lo hiciste así? Te cruzaste mi camino Arruinaste mi destino Ahora ya no sé qué hacer Olvida ya el primer beso Olvida lo que te di Olvida ya todo esto Solo me has hecho sufrir Duele tanto no tenerte Ni que ya no estés aquí Me llevaré tu recuerdo Estoy llorando por ti Y el saludo es para filmaciones aztecas Y llegó para ti Cumbia latino ¿En qué pensabas mujer? Cuando me engañabas Y tú te burlabas De todo mi querer ¿En qué pensabas mujer? Te di mi cariño Y así como a un niño Me engañaste tú ¿En qué pensabas mujer? Tú eres la culpable Fuiste tan miserable Eso me va a doler ¿Por qué lo hiciste así? Te cruzaste mi camino Arruinaste mi destino Ahora ya no sé qué hacer Olvida ya el primer beso Olvida lo que te di Olvida ya todo esto Estoy llorando por ti Duele tanto no tenerte Y que ya no estés aquí Me llevaré tu recuerdo Estoy llorando por ti Me llevaré tu recuerdo Estoy llorando por ti